¿Qué es el gobierno de la nación? Bien, Roberto hablaba en su columna de esto que está sucediendo en la Argentina por estas horas y este llamado a un acuerdo que ha hecho el gobierno de la nación. También yo les comentaba que hacía mucho tiempo que no hablábamos con el gobernador de la provincia en momentos en que se van sucediendo los acontecimientos políticos en un año electoral. Bueno, hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí en los estudios de Canal 7, en los estudios de Libertad de Opinión al doctor Gerardo Zamora. Buenas noches doctor, ¿cómo está? Buenas noches, el gusto es mío y un saludo para toda la provincia. Bueno, doctor, arrancamos por esto último que estábamos comentando con los periodistas hace un rato. Y que no estaba previsto cuando me invitaron. No, que no estaba previsto porque, claro, no teníamos precisiones sobre esta información. ¿Qué opinión tiene usted de este llamado, de este posible acuerdo? Ayer recibí casualmente, seguramente, igual que todos los gobernadores, vía correo electrónico, la carta, la nota que salió publicada, supongo que a todos los demás gobernadores y seguramente los referentes de las fuerzas políticas, tengo entendido que a sindicatos también. Así que la carta es de público conocimiento porque es igual para todos. Primer tema, yo creo que el diálogo es lo último que se debe dejar de tener. Siempre es importante dialogar, es algo a lo que yo personalmente siempre he estado dispuesto y con este gobierno lo he hecho y la verdad que hemos tenido siempre un buen diálogo tanto con el presidente como con los ministros, aún no compartiendo la política económica, el modelo económico y muchas medidas que incluso nos han perjudicado a los santiagueños directamente o indirectamente. Pero el otro plano también es el de la búsqueda de consensos a través del diálogo. Yo siempre creo que más allá de la falta de oportunidad, es decir, lo extemporáneo o la lectura netamente electoral que se pueda tener de quien lo inicia, aunque no está muy claro cómo surgió todo esto, aparentemente se estaba conversando con algunos sectores y se filtró en la prensa, pero más allá de todo eso siempre hay que pensar en la buena fe. Y en tercer lugar son el contenido de la carta, digamos, 10 puntos. Así que voy a tratar de a los tres temas dilucidarlos con la mayor sinceridad posible. En primer lugar, voy a contestar la carta, por supuesto, como participaría de cualquier reunión que se me invitara, sin dejar de marcar la postura siempre en defensa de los intereses de los santiagueños. O sea, en principio usted a la reunión iría. No, no hay ninguna reunión. La carta es un pedido por escrito para que opine sobre los 10 puntos. Ah, bien, perfecto. No, no hay ninguna reunión, pero tampoco si la hubiera... Lo que pasa es que es muy difícil una reunión si no se acuerda primero determinados puntos. Ya pasando al segundo tema que es la búsqueda del consenso, bueno, la oportunidad. Y la verdad que la tenemos que mirar desde el plano electoral, bueno, sería una lástima si lo que se busca es ganar tiempo electoral. Otra de las lecturas que se puede hacer, bueno, es que realmente hay una situación crítica y eso es algo objetivo. Y esa situación crítica implica, bueno, buscar consensos para que la crisis no sea más grave de lo que puede llegar a ser si se apresura o se precipita. Y ahí viene la tercera lectura que es dar tranquilidad a los mercados, digamos. Yo también me pondría por encima de todo eso porque creo que buscar consensos, es decir, políticas de Estado, es algo más que coyuntural y mucho más que los mercados. Y ahí me llevo a la tercera lectura o a la tercera cara de todo esto que es, bueno, se ha tirado sobre la mesa 10 puntos para que los mercados, la gente, la tranquilidad, la no precipitación de una crisis muy dura que está viviendo la Argentina, que podría llegar a la falta de dólares, a una corrida cambiaria, a más inflación. Y los perjuicios que eso tiene, o mejor dicho, que está teniendo, porque esto no es algo coyuntural, es casualmente el resultado de un modelo económico, a mi modo de ver, y lo he dicho equivocado, errado. Por supuesto que dentro de los 10 puntos esos hay puntos que no podemos no coincidir y de hecho que los aplicamos nosotros modestamente desde nuestra economía provincial. no gastar más de lo que se tiene, buscar mercados, bueno, lo del Banco Central, obviamente son cosas que no debería hacer falta un consenso, las tendría que aplicar el gobierno porque es quien lleva adelante estas políticas. Hay dos puntos, sí, que los quiero dejar bien en claro, que no concuerdo para nada, que nunca los suscribiría, lo voy a hacer saber al presidente que es quien mandó la nota, que es la reforma laboral y la reforma previsional, porque la verdad, eso es algo que se tendrá que someter a las urnas, habrá que ver si él propone, si esta reforma, dicha así tan simplemente, es flexibilización laboral y pérdida de derecho para los trabajadores, cuando yo creo que lo que hay que buscar es más trabajo y por otro lado atacar los intereses de nuestros jubilados. De hecho que ya votamos en contra en la ley que se trató a fines del 2017. Así que Santiago del Estero, o quien habla en representación de los santiagueños, esos dos puntos me parece que son puntos que únicamente los tiene en la cabeza, cambiemos como parte de este modelo. Bueno, es lo que le puedo decir, todavía recién acabo de recibir la carta de noche, bueno, lo que sí vamos a tratar, creo que debemos tratar de que si la cara es electoral, la contracara no sea electoral, o sea, hacer oposición por la oposición misma no me interesa. Y además, creo que ha sido un poco forzado este envío de cartas, porque en realidad era una conversación de los candidatos a presidente, que todavía ni siquiera está claro quiénes son, y que buscan dar tranquilidad, y en eso sí estoy de acuerdo, a que Argentina va a honrar sus deudas internacionales. Y esto es lógico, no considero que sea serio, y creo que nadie lo va a hacer, decir que la Argentina, una vez que asuma el nuevo presidente, y si esta crisis culmina con un default, nosotros declaremos alegremente el default, igual que en el año 2001, con la presidencia de... Rodríguez Sá, en ese momento. Ahora, lo que viene en el país, bueno, es una deuda muy grande, tasas de intereses por las nubes, una inflación que hay que bajar, y cuentas fiscales que hay que acomodar, pero también a todo eso generar políticas de crecimiento del consumo interno, y todo eso no es fácil, diríamos que es el arte de gobernar, y que creo, para terminar, que el país se va a recuperar de todo esto, porque el país tiene capacidad de producción, es un país con una gran movilidad social, y con una capacidad de recuperación importante, si es que se acomoda todo esto, que hoy está muy descuadrado, realmente es preocupante. Los resultados lo dicen, la caída del empleo, el aumento de la pobreza, la caída del consumo, todos estos son resultados de una política económica, a mi modo de ver, equivocada. ¿Y qué es lo que más le preocupa mirando al futuro? Mirando casi le diría al próximo gobierno, o sea, cuál sea el signo político. Bueno, uno de los graves problemas es el endeudamiento, el endeudamiento que está atado a un acuerdo con el FMI, algo gravísimo, porque el país no solamente se endeudó en los dos primeros años, sino que al iniciar el tercer año se quedó sin crédito, quedó fuera del crédito en el mundo, recurrió al FMI, aplicó un acuerdo, que a las pocas semanas de anunciarlo no lo cumplió, perdón, un nuevo acuerdo, que al mes no lo cumplió, un nuevo acuerdo y creo que ya estamos en el cuarto o quinto acuerdo, aunque no se lo trate así, creo que uno de los grandes preocupados debe ser el FMI, porque está incumpliendo su propia carta orgánica, o sea, el FMI ha prestado dinero a la Argentina para cubrir sus deudas, para honrar las deudas externas que tiene, y luego la Argentina ha acordado determinadas políticas que nunca son buenas, que siempre fracasaron, pero bueno, es lo que acordó la Argentina para después devolver el dinero al fondo, y el fondo le está permitiendo en estos meses, a modo de un comité de campaña del partido gobernante, de usar los dólares para quemarlos en el mercado cambiario, imagínese si no vamos a estar preocupados, lo que el FMI le había prestado en principio, para tres años, le está permitiendo que lo gaste en el primero, y no solamente eso, le está permitiendo, y ya lo vivimos el año pasado, una fuga de dólares baratos, para que los fondos de inversión se lo lleven, quizás más baratos, porque la verdad, esa es otra de las preocupaciones que tenemos, cuando le queremos mandar mensajes a los mercados, se hablaba de WhatsApp, no creo que con un grupo de WhatsApp hubiera faltado, hubiera sobrado, porque son fondos de inversión amigos, no son más de que los dedos de esta mano, que podrían tranquilamente haberle dado tranquilidad, a ellos digamos, que son los que se van a llevar los dólares, si eso es el carry trading, o sea la bicicleta financiera, son de grupos de inversión, que están jugando, a tasas de interés altísimas en la Argentina, y un dólar planchado le permite, en ese carry trading, llevarse dólares baratos con una tasa alta, si uno saca la cuenta, la tasa en pesos más un dólar planchado, estamos hablando de, una bicicleta financiera del 4 o 5% mensual, en dólares, en qué lugar del mundo, de la historia del mundo ocurre eso, en la Argentina, ¿cómo no voy a estar preocupado? Eso es lo que tenemos, y a eso vamos al 2020, así que creo que a partir de ahí tiene que haber un gran consenso, y espero que el próximo gobierno sea quien sea, como yo estoy excluido, no soy candidato, puedo esperar de los que son, que haya realmente un fuerte consenso a partir de ahí, porque hay que hacer las cosas muy bien, si no los perjuicios van a ser más graves de los que son ahora, y la gente por ahí lo sufre todos los días, pero sobre todo los trabajadores que pierden su trabajo, nosotros nos está pasando con las pocas industrias que tenemos. Gobernador, usted dice, no soy candidato, no me presento para nada a nivel nacional, ni provincial, porque no hay elecciones, claro, no hay elecciones, correcto, pero digo, todos los demás gobernadores, obviamente, están en la campaña, ¿podría acompañar alguna fórmula presidencial? No, no está fuera de mi idea, lo he dicho siempre, de mis aspiraciones, de mis capacidades y de mis posibilidades, sé que está fuera de todo eso. Gobernador, yo decía en la presentación del programa, que a mí me parece que como pocas veces, los argentinos vamos a ir a las urnas, en octubre, en noviembre, si las encuestas son más o menos acertadas, para elegir entre dos modelos, el kirchnerismo, al que lo conocemos perfectamente, porque gobernó el país, y en este caso a Cambiemos, que lo conocemos perfectamente, porque está gobernando el país, ¿usted visualiza en su experiencia política, algún otro sector, algún tercer sector, que pueda ser competitivo? La verdad que no quisiera ponerme en analista político, ese es el trabajo de ustedes, pero creo que lo que viene en la Argentina, es tan preocupante, que no da para encasillar tan fácilmente las cosas, más allá de que pueda haber estas tres posturas, aunque todavía no están claras, a mí me gustaría pensar, porque quien está gobernando, es el oficialismo, y tiene muy bien claro, y aparte dice que no va a modificar nada, de lo que está haciendo, así que no va a modificar nada, de lo que está haciendo, no hay mucho análisis para hacer, creo que ya fracasó eso, me gustaría que todos los demás sectores, podamos confluir, más allá de las diferencias que hayan, en una búsqueda de consensos, digamos. ¿Lo ves posible? Yo creo que todo es posible en política, política no hay ni odios eternos, ni amores eternos, cuando de personas se trata, y las ideas también tienen ciertos cambios, porque el mundo obliga a cambiar, porque la realidad nos obliga a cambiar, así que creo que nadie es tan inflexible, cuando frente a la realidad de los hechos, a una situación económica compleja, hay que sacar al país adelante, y al país se lo saca con política, no se lo saca de otra manera, entonces los políticos deberíamos estar a la altura de las circunstancias, y en esa lógica binaria, en esa lógica binaria, que el gobierno, dicen que por una teoría de Durán Barba, la aplica todos los días, desde lo electoral, hay esa idea, pero bueno, todavía no sabemos, creo que Cambiemos no sabe siquiera bien claro, digamos, quién va a ser el candidato, porque está discutiéndolo el propio partido del gobierno, o sea, se supone que va a ser el presidente, debería ser lo lógico, digamos, que sea el propio presidente el candidato, y yo creo que así va a ser, y del otro lado, creo que, como usted plantea, el kirchnerismo, está obviamente también personificado, en una persona, que es Cristina Fernández de Kirchner, que no se presentara, estaríamos hablando de, ya no del kirchnerismo, digamos, porque es muy difícil reemplazar a una persona, es difícil que siga, digamos, con algún segundo, o tercer nombre, entonces, si eso se diera de otra manera, es decir, lo que he planteado en varias oportunidades, creo que se debe lograr una gran unidad nacional, de todos los sectores, que no estamos de acuerdo, con este, con esta forma de gobernar, que está en la Argentina desde hace más de tres años, y buscar una opción, para sacar al país nuevamente adelante, y con Cristina adentro, digamos, eso lo vengo diciendo, pero bueno, la verdad que hoy no hay nombres todavía confirmados, en ningún lado, no hay nombres, usted tiene razón, pero hay espacios, a usted lo he visto, hay cuatro espacios ya, ya no hay tres espacios, porque la baña ha conformado un cuarto espacio, efectivamente, aunque el socialismo dice, no hay espacio para eso, pero aparece, aparece, digo, a usted lo he podido ver, en algunas fotografías, participando de algunas reuniones, con lo que se llama alternativa federal, hoy podemos decir, que el frente cívico, de alguna manera, está cerca de ese espacio, he sido bien claro, cuando he participado, lo he hecho a modo personal, nosotros como espacio político local, proyecto político muy provincial, si los hay, no hemos tomado todavía una posición, y lo vamos a hacer, llegado el momento, por ahora, ustedes me habrán visto conversar con todos, o sea, pero, porque, lo dije desde el principio, no hay que negarse a conversar, en ideas, y en todo, y ese espacio, de alguna manera, es la continuidad, de la conversación, de gobernadores, que venimos conversando, desde hace mucho tiempo, para discutir, frente al gobierno nacional, cosas que nos afectan, digamos, porque, hemos tenido un pacto fiscal, que ha sido incumplido, hemos volvido, hemos, perdón, hemos vuelto a tener, un pacto fiscal, dos, tenemos juicios, contra el Estado Nacional, en algunas provincias, de hecho, que se han tomado, algunas medidas, que no son buenas, que han afectado, el poder adquisitivo, de la gente, y eso obligó, a los gobernadores, que venimos, sobre todo, tratando de mantener, equilibrio financiero, en las provincias, manteniendo, o tratando de mantener, la obra pública, la educación, la salud, porque uno mira, el Estado Nacional, y el Estado Nacional, presta muy pocos servicios, el Estado Nacional, salvo, en la competencia federal, no es el encargado, de la seguridad, cero de educación, salvo, en las universidades nacionales, que no es poco, pero, no es, el grueso, del gasto público, tampoco, este, el Estado, eh, nacional, se encarga, de la justicia, ordinaria, digamos, que es la que, rige la vida, el honor, y el, y la defensa, de los bienes, de las personas, en todo el territorio provincial, está en manos, de las provincias, y con ello, casi todo el presupuesto, de, de estas cuatro, de estos, servicios esenciales, que tiene, el Estado, y lo tenemos las provincias, entonces, esto es una continuidad, digamos, nosotros hemos venido conversando, pero esto no quiere decir, que todos seamos parte, de alguna candidatura, de ese espacio, de hecho, que, nadie se ha pronunciado todavía. permítame hacerle una pregunta, lo que acaba de decir, respecto, a, a, la administración, de los bienes públicos, digamos, de los fondos públicos, en educación, en salud, etcétera, etcétera, yo he escuchado, varios funcionarios, del gobierno nacional, incluso al propio presidente, decir, que cuando él asumió, digamos, solamente cuatro provincias argentinas, estaban en orden, en sus cuentas, y tenían superávit, entre ellas, Santiago del Estero, la nombró, que hoy, prácticamente todas, están con superávit, producto de que jamás, las provincias han recibido, tanto dinero, del Estado Nacional, ¿esto es así? No, no, no es así, no es así, las provincias, este, puede que reciban, más dinero, en forma nominal, pero yo le puedo, dar un ejemplo, comprobable, y actual, marzo, del 2000, ¿cómo medimos las provincias, nuestros ingresos? En primer lugar, que no son, este, por decisión, este, discrecional del Estado, hay una ley, que dice, cuáles son los ingresos, de las provincias, para mantener equilibrio fiscal, las provincias, tenemos que manejarnos, con nuestros ingresos corrientes, que son, los ingresos, por recaudación propia, y la coparticipación federal, si a mí me mandan dinero, para una obra, es para esa obra, no es para mantener, las cuentas fiscales, equilibradas, eso se entiende, de hecho, que si lo ha hecho, el gobierno nacional, con provincias amigas, es cierto, a Buenos Aires, a Jujuy, a Mendoza, le han mandado dinero extra, porque son provincias, que están muy mal, y están equilibradas, seguramente, por esos aportes, en el caso, de Santiago del Estero, voy a hablar, porque no quiero hablar, de otra provincia, pero con eso, estoy hablando, en términos generales, Santiago del Estero, recibió, en el mes de marzo, un 10% menos, que en la interanual, marzo del 2018, por coparticipación, en realidad, recibió un 30% por encima, ahí donde el gobierno nacional, dice, recibió 30% más, pero en términos reales, es más de un 10% menos, y en abril, fue mucho más todavía, la caída, del ingreso real, porque, en abril, fue del 50, y, bueno, marzo fue del 54, la interanual, abril, todavía no tengo bien los números, pero, está rondando ese número, abril, ¿entiendes? y nosotros recibimos, un 41 por encima, quiere decir, que debemos estar, un 14% abajo, mínimo, esa es la realidad, de las provincias, ahora, ¿qué hemos hecho las provincias? y no hemos gastado, más de lo que, nos centraba, o sea, no hemos creado, ministerios, hemos nombrado, hemos, y además, algo que los economistas, no dicen, y de alguna manera, mienten, cuando hablan, de déficit cero, por ejemplo, o decir, que el Estado, bajó, un punto del déficit fiscal, etcétera, etcétera, o que no hay, tal déficit fiscal, está mintiendo, es como que yo, diga, porque tienen una facilidad, para decir las cosas, y después, hablan, hablan durante años, en los canales de televisión, todo, y después, explican, por qué no es como decían, es simple, porque no, por argucias técnicas, se miente la realidad, cuando nosotros decimos, que el Estado Nacional, al asumir, tenía un déficit fiscal, que es la diferencia, entre los ingresos, y los egresos, ese déficit fiscal, vos lo tienes que bajar, ¿cómo lo bajas? Subiendo ingresos, y o bajando egresos, ese es el equilibrio fiscal, ¿qué hizo el gobierno nacional? Esto, esto, lo que pasa, que lo que se muestra, es menos, ¿por qué? Es como que usted, diga en su casa, o en cualquier economía, me va a entender a lo mejor, la audiencia, este mes, de 10, todo lo, tenemos 50 mil pesos de ingresos, sueldo, por ejemplo, de una familia, de dos, con dos sueldos, en Santiago, o menos, pero pongamos 50 mil pesos, un ingreso importante, para una economía, como la nuestra, para vivir, con lo justo, este mes, anduvimos de 10 vieja, pagamos las cuentas, pero no cuenta, que la tarjeta de crédito, pagó el mínimo, y, y hay que pagar el mes que viene, ah, eso no se lo tiene como déficit, así hablan los economistas del país, los Lelí, los Levac, los intereses de la deuda, no son déficit fiscal, no son déficit fiscal, porque no se los pagó este mes, ni el otro, ni este año, pero es déficit, ese déficit, generado, es terrible, en la Argentina, las provincias, no hemos generado déficit, por lo menos, Santiago del Estero, no tomó deuda, y mucho menos en dólares, hay provincias, que si tomaron deuda, en dólares, y hoy le están descontando, el 17, al 20% de la coparticipación, y nada más, que el pago de servicios, de deuda, tomaron deudas, a 18 pesos, del dólar, al 9,10%, 8, 9, 7, 9, alguna, logró tomar, pero todas arriba del 8%, al igual que la Argentina, y hoy le están descontando, con un dólar de 40, ¿cuánto está el dólar hoy? 45, 46, creo que se yo, 46, esas provincias están fundidas, al igual que la Argentina. A los señores panelistas, Rafa, ¿alguna pregunta, para el señor gobernador, de la provincia? Sí, cómo no, buenas noches gobernador, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero llevarle al tema, local, ustedes han hecho, una gran inversión, una gran apuesta, al despegue turístico, de Santiago del Estero, a través de termas de Río Hondo, quería saber, va avanzando año a año, la cantidad de turistas, que van visitando, Santiago del Estero, quería saber, si han podido hacer, alguna proyección, a futuro, de cómo evolucionaría, el turismo, y hacia dónde se quiere llevar, termas de Río Hondo, hacia dónde posicionarlo. Somos muy optimistas, en la proyección, de hecho, que en el informe, que hice hace poco, en la Cámara de Diputados, traté de sintetizar, lo que significó, la inversión, en términos de infraestructura, y también, en términos, de apoyo, al área turística, en general. Haciendo epicentro, en termas de Río Hondo, es cierto, porque es nuestra ciudad turística, por excelencia, pero también, esto se ha proyectado, a la ciudad capital, y a varias ciudades más, de la provincia, para tratar de generar, en Santiago del Estero, un destino turístico, mucho más amplio, por lo menos, en términos de temporada, y también, en términos, de clientela turística, porque, en términos de Río Hondo, no solamente, tenía una temporada, de dos o tres meses al año, con lo sumo, sino también, acotado, a un turismo, de la tercera edad. En ese aspecto, toda la infraestructura, que hemos, este, ido invirtiendo, más, el desarrollo del turismo, en capacitación, en publicidad, en buscar, nuevos espacios, que no solamente, tengan que ver, con lo natural, que son las aguas termales, sino, en buscar turismo, de convenciones, turismo deportivo, y, muchas otras, cantidades de eventos, que hemos venido desarrollando, todo esto, con una política de Estado, a nosotros, nos proyecta, con mucha, expectativa, hacia el futuro. Estamos, este, a ver, si uno mira para atrás, 15 años atrás, 20, jamás se hubiera imaginado, que salvo, que algún, este, alguna persona, que viniera a visitar, algún pariente, o algún intercambio, estaríamos escuchando, otro idioma, de alguien, que esté en Santiago del Estero, visitándonos, por algún motivo. Hoy, con muchos, eventos, la semana pasada, casualmente, estaba, ahora, estos días, estuve, estuve, en Termas, porque lo fui a visitar, que agradezco mucho, la verdad, tuvo muy buenas palabras, para contarnos, a Riondo, el conductor, quizás, uno de los más importantes, que tenga la televisión argentina, que vino a hacer un programa de Santiago, que es Marcelo Tinelli, y casualmente, nos encontramos con gente de Brasil, que vino nada más, que a conocer el autódromo, o sea, que, porque como ahí se corre el MotoGP, y ya la gente empieza a venir, a Termas de Riondo, o sea, que no estamos hablando solamente, de un turismo nacional, sino internacional, y vamos a seguir apostando a eso, el estadio de fútbol, bueno, todas las estructuras deportivas, culturales, que hemos hecho, y que el nodo tecnológico, el centro cultural, ni que hablar en Termas de Riondo, la inversión, está proyectada en eso, y todavía estamos en el principio, hay que levantar, siempre digo yo, la mirada, porque el problema es tan grave, que uno diría, bueno, no tendríamos que seguir pensando en esto, porque vemos como sobrevivimos este mes, hay que levantar la mirada, hacia el horizonte, y así como pensamos en la industria, así como pensamos en un desarrollo económico, sustentable, que tiene que ver con la ganadería, sobre todo, aunque la agricultura, no deja de ser una de las más importantes, actividades primarias, y buscándole valor agregado, por supuesto, para eso necesitamos un país, con reglas claras, se suma el turismo, el turismo es para nosotros, una gran posibilidad, y tenemos muchas expectativas. Roberto, alguna pregunta para el señor gobernador. Buenas noches, gobernador. Buenas noches. En su discurso en la legislatura, fue muy enfático, y también en recalcar, los logros que se dio, a través del gobierno, y la mesa de diálogo docente, donde se buscaban dar, las denominadas políticas anticíclicas, para evitar el deterioro del ingreso real, y sobre todo de los antiguos. En el caso de que esta coyuntura, se proyecte en el tiempo, o puede agravarse también, como se supone, ¿hay otras medidas, como para evitar precisamente, que se erosione, los ingresos de la gente? Sí, vamos a tratar de tomar, todas las medidas posibles, de hecho, que estamos licitando, no lo anuncié en el discurso, pero tenemos un paquete, de mil viviendas más, preparadas, eso es una medida anticíclica, porque tiene, tiene un alto impacto, una medida que inesiana, si la podemos, si las podemos mencionar así, pero que hace que no caiga la actividad, no solamente en, en la construcción, y en la UOCRA, sino, todo lo que indirectamente produce, en la economía, nosotros, le quiero dar tranquilidad, al pueblo santiagueño, que hemos venido tomando, por ahí, en forma imperceptible, medidas, que han hecho, que incluso, el impacto, del aumento de la pobreza, que ha tenido dos dígitos, en, en todas las provincias, importantes del país, en Santiago del Estero, ha sido 0,6, debajo, no de un dígito, sino de un punto, y la verdad, que ha sido, por medidas anticíclicas, de hecho, que ese es el estudio, que tenemos, en base a que el Estado, está saneado, el Estado, no tiene deudas, eso no quiere decir, que vamos a salir, a tomar deudas, para nada, una vez me preguntaba, un, no sé, no digo economista, un contador, que sabe más de economía, que yo, porque usted, se jacta tanto, de que la provincia, no tenga deuda, si por ahí, es bueno, que la provincia, tome deuda, sí, es verdad, siempre y cuando, no sea para pagar, gastos corrientes, eso está asegurado, pero tampoco, para hacer obras, como vamos a tomar, una deuda, que hoy, está fuera del mundo, tendríamos que tomar, una deuda, al 12, 13%, en dólares, para hacer una obra, una ruta, o lo que sea, no la tomemos, al 12, al 13, tomémosla, al 8, al 9, como la han tomado, la nación, o las provincias, hasta el año pasado, es una locura, es impagable, no lo hago, prefiero, que no lo hagamos, ¿me entiendes? Por eso, para el momento, que se necesite, nuestra provincia, puede tomar financiamiento, no solamente, para hacer obras, sino también, para una emergencia, que pueda tener, o una situación, que espero no ocurra, por eso, es válido, el equilibrio fiscal, se dice, yo, ahora ya lo saben, ya lo dicen todos, lo reconocen, pero es muy común, por ahí, de algún periodista, porteño, que diga, en Santiago del Estero, el Frente Cívico, gana por el 70% de los votos, porque el 70% son empleados públicos, y además, contratados, es mentira, a mí, para que me saquen un nombramiento, tiene que fallecer alguien, jubilarse alguien, o renunciar a alguien, a la administración pública, tenemos los mismos 57 mil sueldos, que teníamos, el día, que iniciamos, la gestión allá, el 23 de marzo del 2005, es decir, desde el sueldo del gobernador, pasando por los tres poderes, hasta el último contrato, de locación, de servicio, son 57 mil y pico sueldos, que paga la provincia, y que es lo que hemos hecho, como política de estado, que son más policías, y más maestros, y más médicos, o sea, que no solamente, nos hemos dado el lujo, de mantener la masa salarial, sino hemos sabido, aplicar políticas de estado, para mejor salud, mejor educación, y más seguridad, para los santiagueños, eso, es, lo que nos diferencia, de la nación, y si la nación dice, y le agradezco mucho, porque el, el jefe de gabinete, ha dicho, que somos una de las, cuando mencionó Santiago del Estero, una de las provincias equilibradas, y le agregó eso, porque nosotros le mandamos los fondos, hace 14 años, que somos una provincia equilibrada, hace 14 años, que somos una provincia equilibrada, y eso nos va, nos va a mantener, este, con una, tratando de ir adelante, del problema, nosotros, cuando dimos, el 40% de aumento, en el básico, lo dimos, en el mes de noviembre, lo anunciamos, en el mes de noviembre, y hoy, obviamente, con semejante inflación, que hay, no parece, un, un hecho, tan importante, como fue en noviembre, del año pasado, pero ya nos estábamos, adelantando, lo que iba a hacer, y sabe que, ninguna provincia, lo ha dado todo, ninguna provincia, ha dado el 40% en el básico, ninguna, ninguna otra provincia, y esto demuestra, que estas son las medidas, que nosotros tomamos, o cuando damos un bono, de fin de año, o cuando, aplicamos, políticas alimentarias, con recursos propios, a los sectores, que más necesitan, como los, niños, los jóvenes, en edad escolar, bueno, todas estas son las medidas, que nosotros, cuando yo decía, en mi informe, de medidas anticíclicas, y vamos a seguir, con el programa, de, de obras públicas, porque a la vez, que estamos manteniendo, también con ello, la actividad económica, de la provincia, y por lo tanto, menos caída del empleo, este, estamos también, generando infraestructura, social, de servicios, para el desarrollo productivo, y para el turismo, como hacía referencia, o para la cultura, o para la educación, o para la seguridad, somos la única provincia, que está haciendo una cárcel, con fondos propios, algo que nadie anuncia, porque no es lindo, decir, hago una cárcel, digamos, no, parece lindo, estamos haciendo, una cárcel modelo, de características, de cumplimiento, no solamente, este, nacional, sino de los requisitos, internacionales, para una cárcel, de, creo que, 750, reclusos, porque tenemos, esa necesidad, en Colonia Pinto, en Colonia Pinto, y, y no la podríamos hacer, y la hacemos todo, con fondos propios, no la podríamos hacer, si no tuviéramos, una provincia equilibrada, además, que ahí trabajan, 200 personas, Carlos, la pregunta, para el señor gobernador, Rogelio, muchas gracias, como le va gobernador, buenas noches, insistir, en un aspecto político, me intriga, la cuestión política, aunque parezca, redundante, con lo que ha hablado, con Rogelio, de, de este escenario político, que, que usted se imagina, falta poco tiempo, pero de estos perfiles, de los que se habla, con quien se siente, más afín, más próximo, y la segunda cuestión, cuál es el mecanismo, del frente cívico, para resolver, a quien apoya, como sería, tengo claro, que con cualquiera, menos con cambiemos, y en segundo lugar, humildemente, lo digo, tratar de ser, siempre una prenda, de unidad, de todos los demás sectores, ojalá, porque acá hablo, con todos los sectores, ojalá que se logre, lo que uno aspira, una fuerza, con volumen, para que todo esto, esté definido en octubre, y tenga claridad, los argentinos, los mercados, como tanto le gusta decir, al gobierno nacional, el mundo, hacia donde va a ir Argentina, a partir de, de ese momento, y está, de este otro sector, no está, en el sector del gobierno. ¿Le gustaría un perfil moderado, por ejemplo? A ver, eh, yo creo, que, no es un, a ver, se discute tanto, este, los perfiles, y después nos llevamos, un fiasco, nosotros creíamos, que, eh, en el 2015, gane quien gane, decíamos, si Olio y Omacrit, se terminaba la grieta, y la grieta, es una herramienta electoral, de este gobierno, digamos, utilizada, en forma sistemática, este, a lo mejor, lo que hay que buscar, eh, es, la capacidad suficiente, de objetivos, que tengan que ver, con nuestro país, cuando hablamos, de la industria nacional, del desarrollo económico, del empleo, de la seguridad jurídica, de un país que crece, por ahí me puede gustar, como habla, o, como no habla, la verdad, eso de los perfiles, yo me considero, alguien moderado, pero para alguna persona, podré ser, totalmente lo contrario, que se yo, es muy subjetivo esto, además, creo, que con lo que viene, y esto también lo incluye, al propio presidente, si se reelige, no va a ser el mismo, el 2015, es imposible, volver a ser, porque el país, no es el mismo, ni va a soportar lo mismo, y necesita, otro tipo de gobierno, así que, hasta, las personas, o los modelos políticos, o partidos políticos, o gestiones de gobierno, tienen que adaptarse, a las circunstancias, o sea, y eso es, un estadista, digamos, alguien que sabe, lo que tiene que hacer, es lo que espero, qué sé yo, pero, este, la verdad, que hoy, estamos discutiendo, quizás, otras cosas, y, y yo estoy más preocupado, por el tema económico, que por la cuestión, política, y mucho menos, la cuestión, marquetinera, me tiene, me tiene sin cuidado, porque si fuera por eso, bueno, para qué vamos a dedicarnos, a gobernar, digamos, vamos a dedicarnos, nada más que hacer marketing, y esto, me parece, que es lo que, está pasando en este momento. Señor gobernador, yo creo que los panelistas, han quedado con muchas preguntas, créame que yo también, pero me dice la producción, que llevamos casi 45 minutos, hablando, así que le agradecemos, muchísimo el tiempo, que nos ha dispensado. Muchísimas gracias, bueno, gracias por el primer programa, que estoy, felicito por todo, desde el año pasado, que no está. Y por el esquema, muy lindo, me sentí muy cómodo, y bueno, muchísimas gracias, un abrazo, para todos los hermanos Santiago. Gracias a usted, gobernador. Muchas gracias. Pausa, señores, cuando vengamos, vamos a hablar con los candidatos, a la presidencia, del Consejo Profesional, de Ciencias Económicas, que han sido convocados, a elecciones, para el domingo que viene. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!